Carla está preocupada, sabe que la van a votar. Y Carla me dijo que iba a votar por Ana. Chicas, si me preguntan, yo no quisiera nominar por Carla. Mira que yo no he tenido la mejor relación con Carla. Me fui de la habitación, o sea, sin embargo, ya, o sea, como ya la solté. Porque si ya tenemos dos votos de las dos chicas por Ana, más todas nosotras, la que salía, se va a... Sí, el problema es que ya tenemos la palabra con Evo y sí, sí. A Sal le va a envenenar la cabeza a Rubén si yo llevo a votar por Ana, güey. Rubén quiere votar a Ana, ¿sí me entiendes? Y ustedes lo saben. Fue directo a El Gran. Y es que a hacerme plática. Y en algún momento me pregunta, ¿por qué vas a votar? Oye, ¿y a quién vas a nominar? ¿Ya sabes? Sí. ¿Es a mí? ¿Por qué quieres saber? Pues me gusta que me lo digan. ¿Y yo por qué quieres saber? No, pues porque si sabes algo me gustaría saberlo. Y yo, y quizás de pensar que te voy a decir eso, ¿no? ¿Por qué? No, por esto, este, lo de no sé qué. El chiste es que hubo como algo de... Pero cosas que a mí me irritaron. Entonces, en algún momento que le empiezo a decir, pues, la neta, dije, ¿sabes qué, Carla? Quiero, quiero que sepas que de todas las personas que estamos aquí, tú fuiste la única. Que trató de persuadirme y de manipularme. Entonces, mi voto va a ser para ti. Es lo que quería saber. Y sí se quedó como, ok. O sea, creo que es bastante obvio, Carla. Yo voy a votar por ti. Ok. Por lo que te acabo de decir. No me latió eso. No me vibró bien. Bueno. Tengo que ganar el reto de la inmunidad para estar tranquila, porque como todos hicieron el plan de que Silverio fallara en su reto conmigo, en la prueba, para nominarme, pues, ¿quién me dice que no va a pasar lo mismo, no? Y que le van a proponer a Lewis lo mismo, no sé. O sea, no me gusta hacer suposiciones, pero sí es difícil poder confiar. Estoy ahí probando a Lewis, a ver si puedo confiar o no. Esta está atrás de mí, ya tú sabes, como una cagatita. ¿Cómo era? Y eso no puede afectar a mí. Sí. ¿Tú sabes lo que te digo? Pero podemos usarlo. Y también yo estaba pensando en, tú sabes, si yo la cojo. Para la no nominación. Ajá, para la inmunidad, para no dársela a ella, porque no quiero que a ella no te la gane. ¿Te gusta Novi? No creo, pero... ¿A ti no te gusta? Sí, no creo. No siento una conexión así con ella. Es bien cool. Me gustaría competir con ella, pero... Yo siento que tampoco tiene una conexión con el nuevo. Bueno, con Zahid, o sea, tiene algo, pero... Yo creo que él también vino con plan sea afuera. Yo la siguiente semana yo prefiero sacar a él que a Edgar. Yo también estaba pensando. ¿Por qué? Porque... No, no, no... Siento que se puede hacer más fuerte. O sea, Edgar, la verdad es como... Es buena onda y todo, pero es un cero a la izquierda. Sí. Y Zahid está ahí con Ovi y... Con Oda, está todo. Allá van varias que me dicen, lo amamos, lo amamos, lo amamos. Entonces yo, como Diego Lenda. O sea, si ya no hay opción, pues lo tiramos a Edgar. Pero Zahid puede causar más problemas. Sí. Sí. Porque se anda metiendo ahí... Lo tiran en una semana y ya te digo ya de todo. Están diciendo que lo amas. Yo, por ejemplo, a Chloe lo veo así a veces como... Como en su nota. Ido. O sea, no sé si es así o anda así. O sea... No sé qué... ¿Qué él te dijo o qué te dice? Él no ha dicho nada. Veo como... Como Ido. Ah, no, bueno, él le molestó que te enojaras con él por lo de... Jenny o algo así. Pero de Jenny te digo una cosa. Tiene una lengua muy viperina, bro. Hay que tener cuidado con Jenny. Porque a Glenda le dijo una cosa y a mí me dijo otra. ¿Cuántos no le dio, por así decirlo, aunque digan que no, Glenda, a Anthony? ¿Y está contigo? No, entonces eso fue lo que me dijeron. Él dijo, dije, que yo le confirmé. Y yo lo que le dije fue, ¿tú estuviste con ella 24 horas el día? Eso fue lo único que le dije, nada más. Y a mí Damien me ha dicho cosas. Y Jenny te dice algo a ti y te lo dice sin que nadie te vea, que solo hay una persona. Porque a mí me dijo... ¿Por qué? A ella no le sale un obstáculo. Así te lo digo. Y le dije... Y me da igual, porque si yo chismea, yo también voy a chismear. Pero no te lo dijo, pero se nota. Me lo dijo. ¿Te lo dijo? Me lo dijo. Y estaba delante de Asaf. ¿De verdad? Lo visilló. No, no cuando me dijo eso, pero nos dijo que le gustaba a alguien que tenía pareja. Pareja, sí. Y nos dijo quién. Pero luego me la encontré y sentaba y yo le dije, ¿a qué es Clovis? Porque se nota. Yo tuve unas palabras con Maricielo hoy. Yo con Maricielo era una de las chicas que tenía pocas conexiones al principio. Pero ahora me llevo súper bien con ella. Y yo le comenté algo de cómo que a Jennifer le gustaba un poquito Clovis. Y cómo que incluso le han hecho planes. Porque a mí Maricielo me parece una buena persona. De hecho, me parece muy inocente. Y yo como amigo tampoco quiero que la pase mal. Y tampoco quiero que Glenda esté en la misma situación o yo. Te digo, pues es lo mismo que hizo Carla con Maricielo el otro día. Yo hoy se la voy a sacar. ¿Logran en esa? Yo estaba, digamos, con Ana así literal en la barra. O sea, ya, ya. Yo acabo platicando de la fiesta, la música, de cosas X. Y yo la verdad yo no veía a quién pasaba atrás, adelante. Y ya se terminó la plática y fui a decirle buenas noches a Maricielo. Y estaba con José Luis, con Dina platicando. Y el Ana me dice, es que vinieron a meterme cizaña. Y yo, ¿cizaña de qué? No, es que Carla me dijo que fuera rápido a la cocina. Y Maricielo le dijo, ¿para qué? Y que le dice, es que está Clovis y Ivana platicando. ¿Sabes? Maricielo. Maricielo. ¡Ey! Cielo. Ven. Ven. Y obviamente eso le genera, pues, inseguridad a Maricielo. Y, pues, es meter cizaña. ¿Para qué? Imagínate, yo me imagino a Carla corriendo y tocando en la puerta. Ve, ve, rape la cocina. O sea, es como si me la estuviera besando o no sé, ¿sabes? Ya limpió los tenis y ya para qué. Lleno de arena otra vez. ¿Qué? ¿Limpiaste y ya no? ¿Desayunate? Pracía. ¿El qué? ¿Ah? ¿Qué desayunaste? Ah, bueno. Guau, pero no sé. Oye, Jennifer, ¿a ti te gusta Clovis? ¿El qué? ¿A ti te gusta Clovis? ¿Por qué me están preguntando eso? Yo no entiendo por qué. Solo quiero just to be clear. No, entonces, ¿qué sientes? Oye, dime, ¿y si tú me gusta, qué te vas a hacer? Yo no te gusto. ¿Tú no sabes? Pues nada, darte un besito. Pero en privado, ¿sí? Es que él es como un como amigo, ¿no? Y te lo dije, él no es por mí que va. Nah. No, yo sé que ustedes son amigos, mañaz, pero ya estoy escuchando muchos rumores. Llevan dos personas y me han preguntado a quién me gusta Clovis, pero si antes éramos más cercanos que ahora. ¿Y por qué no lo decían antes? Y es mejor venir de frente a ti y preguntarte, porque estar ahí escuchando rumores y tal, es como así. No me gusta. A ella no le sale de un gusto a Clovis. Así te lo digo. Yo solo le comenté lo que me dijo Jennifer, porque tampoco me gustaron las palabras que ella se dirigió hacia mí. Y como que Maricielo también está un poco dudosa con Clovis y con la situación con Jennifer. Entonces, bueno, yo le di mi apoyo moral como amigo que soy. Y bueno, espero que salga bien por las dos partes y que al final Clovis y Maricielo pues estén bien. No, yo no, yo no me voy a meter en tu, o sea, en su amistad contigo y Clovis y tal, ¿no? Pero si yo empiezo a sentir es como que yo empecé a sentir de ti mucha posesión. O sea, sí, como que, ay, todo esto, o sea, sí. Yo sé que se alejó ahorita. Sí. Pero porque pues se siente mucho, ay, estoy aquí, estoy acá. Y le digo, pero si no te gusta, o sea, porque él me dijo, no me gusta tampoco que Jenny tampoco esté así. O sea, y ahorita sí, pues, yo vi esa brecha. Le digo, pero es tu amiga. O sea, si hay algo más, ya me molestaría. Pero si hay límites entre amistades, hay límites. Pero ya hay como ciertas cosas que fastidian. O sea, a mí también yo decía, Jennifer, sí, es un poco territorial para mí. O sea, con Clo. Territorial. Sí. Ah, ustedes son así. Ustedes son así. Ajá, eres mío, mío, mío. Ajá, eres mío.